Las aulas de la Universidad del Magdalena abrieron sus puertas a la Escuela de Liderazgo para Población Migrante para desarrollar la sexta sesión de formación en materia jurídica. Esta Escuela de Liderazgo para Población Migrante va encaminada a ilustrar, capacitar, sobre la elaboración de derechos de petición, de acciones de tutela, brindándoles asesorías jurídicas. Esta iniciativa de la Defensoría del Pueblo, apoyada por Unimagdalena, busca capacitar a 25 personas migrantes del país vecino Venezuela que se han asentado en la ciudad de Santa Marta y para quienes es indispensable conocer fundamentos en materia de derechos humanos. De suma importancia es todo este apoyo, todo este aprendizaje a toda esta población migrante venezolana y que no sean vulnerados nuestros derechos aquí en este país porque todos somos iguales. Donde nos están instruyendo lo que son las normas y las leyes y los estatutos de acá de Colombia, ya que nosotros no estamos capacitados ni sabemos las leyes de acá. Yo antes no sabía qué dirección coger cualquier problema, ahora no, ya uno ahora sabe qué tiene a la mano y con qué se puede defender para esta población. Además de los ocho módulos, la Universidad del Magdalena se ha encargado de uno de ellos que es el enfoque diferencial y de inclusión. Y este ejercicio puntualmente hizo posible que diferentes organizaciones estemos en un mismo espacio compartiendo nuestros conocimientos para que estos líderes comunitarios tengan una formación en liderazgo desde la ley y desde la norma. La Alma Mater ha puesto a disposición de la Escuela de Liderazgo su capacidad instalada y equipo de profesionales del consultorio jurídico y centro de conciliación para desarrollar exitosamente las unidades de aprendizaje que le permitirán a la población migrante conocer y velar en comunidad por sus propios derechos.